¿Qué significa ese poco? Se preguntaban los discípulos cuando Jesús les habla con estas palabras. A nosotros, al menos intelectualmente, nos cuesta poco de entenderlo, porque escuchamos estas palabras conociendo ya el final de la historia, digámoslo así, la muerte y resurrección de Cristo. Si hemos recibido el Espíritu Santo, entonces sabemos que Cristo murió y que al tercer día resucitó. Y entonces, estuvieron dos días sin verlo, después de haberlo muerto en la cruz, y el domingo se les apareció resucitado, en medio. Entonces, pues, ese dentro de poco ya no me veréis, dentro de otro poco me volveréis a ver, me voy al Padre, lo vamos entendiendo también con la ascensión de Jesús, etc. Pero pensad que aquellos hombres que estaban celebrando la Pascua con Jesús no habían podido todavía comprender lo que Jesús les había anunciado. Él se lo había anunciado, que iba a morir y a los tres días resucitaría, pero se preguntan, ¿qué es eso de dentro de poco ya no me veréis? Y dentro de otro poco me volveréis a ver. ¿Qué significa ese poco? Pero es importante hoy que descubramos que Jesús nos dirige esta palabra hoy a cada uno de nosotros. Que Jesús quiera hablarnos al corazón hoy, en la situación en la que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué significa ese poco para ti y para mí? Pues Jesús lo explica de esta manera. Vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Recuerdo una charla de un sacerdote, creo que la dirigía a matrimonios, y contaba una anécdota que en una catedral empezaron a hacer unas obras y entonces había un crucifijo, una cruz, donde la gente suele ir mucho a rezar y la cambiaron de lugar para hacer esas obras. La pusieron en una capilla distinta y entonces, para que la gente no se pensara que le habían quitado su protagonismo, pusieron un cartel que decía Localización Provisional. Y este sacerdote, cuando vio la cruz con el cartel Localización Provisional, le ayudó a hacer una reflexión que os comparto hoy en colación a este poco. Y a este lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y es que en nuestra vida la cruz, la tristeza, el sufrimiento, el lamento, la experiencia que a veces podemos tener de no ver a Dios es siempre algo provisional. El cristiano, en la vida del cristiano, todo apunta, todo señala a la resurrección, todo apunta y todo señala a la vida eterna, todo apunta y todo señala a esta alegría de la que nos habla Jesús en el Evangelio. Todo apunta y todo señala a la plenitud del amor. Es por eso que los cristianos en nuestra vida podemos abrazar la cruz sin miedo. Es por eso que podemos vivir la enfermedad, las dificultades, las contrariedades, confiados en el amor de Dios. Porque sabemos que todo en esta vida pasa. Que esa tristeza, ese lamento, ese llanto que podemos experimentar en momentos, incluso no sólo por cosas materiales o físicas, sino a veces incluso por un sufrimiento espiritual, por no poder ver a Dios, por vivir una noche oscura del alma. es algo provisional, es algo temporal. Porque la victoria de Cristo es la meta de nuestra vida. por eso yo os invito a dos cosas hoy. Aquellos que estemos viviendo a lo mejor un tiempo de consuelo, de sentirnos bien, de estar con Jesús como los apóstoles estaban en la última cena, no confiarnos, no ser conscientes que en nuestra vida puede venir el momento de la prueba. Pero no vivirlo con tristeza, sino sabiendo que en la vida habrá pruebas, habrá dificultades, habrá noches oscuras en el matrimonio, en la vocación religiosa, en el sacerdocio, en la consagración, en la vejez, que habrá momentos de oscuridad, de no ver a Jesús, de llorar y lamentarnos mientras el mundo está alegre, pero sabiendo que nuestra tristeza se convertirá en alegría. Que vivamos los buenos momentos conscientes de que seguimos necesitando del Señor y no confiados en nuestras propias fuerzas. Y la segunda cosa, si alguno está en este momento de no ver a Jesús, experimentando este viernes o este sábado santo, incluso en este tiempo pascual, si alguien está viviendo la oscuridad de la fe, en medio de su vocación, en medio de su matrimonio, en medio de su salud, en medio de su vejez, en medio de cualquier contrariedad o sufrimiento, que se dejen esta mañana en esta Eucaristía consolar por estas palabras de Jesús. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Como hemos escuchado antes del Evangelio, el Señor dice, no os dejaré huérfanos, me voy y vuelvo a vuestro lado y se alegrará vuestro corazón. Que así sea. no os dejaré huérfanos, en medio de su o alineo, no os dejaré huérfanos, No os dejaré huérfanos, que así sea. Gracias.